Hola, mi nombre es Jorge Escobar, soy desarrollador de software, trabajo como ingeniero de datos y hoy quiero hablar acerca del mito del empleo estable y por qué mucha gente está renunciando a sus empleos, ¿no? Este año más que nada. Resulta que hace mucho tiempo mucha gente empezaba a trabajar en una empresa, tenía un buen sueldo y ya no tenía necesidad de buscar otras oportunidades, podías quedarte en ese mismo trabajo y lamentablemente, otra vez para bien, esa realidad ya no existe hoy, ¿no? Este, pues yo por eso le digo que es el mito del empleo estable porque mucha gente mayor que vivió esa época dorada en la que podías conseguir un solo empleo en una sola empresa y seguir ahí hasta el final de tu jubilación, este, pues ellos ven raro que los jóvenes de hoy en día estén renunciando a sus empleos, ¿no? En especial cuando acaban de empezar o llevan menos de un año, entonces ven una oportunidad como el segundo año y ya saltan, ¿no? Este, esto no es necesariamente culpa, no es algo, no creo que sea algo generacional porque la gente cree que, ¿saben qué? Los millennials son así, este, no tienen raíces, no fomentan la cultura de quedarse en una sola empresa, etcétera. No, no creo que sea algo generacional, yo creo que es algo más a fondo, este, y yo creo que hay parte y parte, ¿no? Tanto de la persona que trabaja en el lugar como de, como de la empresa misma, ¿no? El primer punto en México y no sé si en América Latina, en México, la escalera corporativa es muy inexistente, aquí es más que nada, llegas a un empleo ya sea por buenas referencias o tienes una habilidad muy particular, ¿no? Este, ya sabes, es, este, no es tanto o qué es lo que, qué es lo que conoces, sino más bien a quién conoces, ¿no? Entonces, este, hay muchos empleos que dependen de que tengas una buena relación con alguien que ya está trabajando ahí, ¿no? Para que tengas una oportunidad de entrar. Entonces, cuando el reclutador tiene que elegir entre una persona desconocida y alguien de similar habilidad, pero que es conocido de alguien que ya trabaja ahí, pues van a elegir a esa persona, ¿no? Esa es la realidad, ¿no? Aquí en México. Este, como consecuencia, mucha gente se puede quedar esperando que le caiga una promoción o que le suben el sueldo y eso nunca pasa, ¿no? O no pasa en la forma que ni siquiera lleve, este, la pauta con la inflación, ¿no? Entonces, ese es un, ese es, yo diría que ese es, si no es el principal, yo diría que es uno de los motivos más grandes por los cuales las personas renuncian a su empleo y se buscan otro empleo. Estamos sustituyendo esas promociones que buscaríamos en una empresa, las estamos sustituyendo por renunciar al, al, al empleo actual y conseguir un empleo en otro lado, ¿no? Entonces, eh, muchas, muchas personas que ya llevan un año en la empresa o dos dicen, bueno, este, no veo yo claro que me vayan a subir el sueldo o que me vayan a dar una promoción o ni siquiera hay reglas específicas para saber, ¿sabes qué? Estamos buscando esto en un partner o en un socio, ¿no? Este, no, simplemente, este, sigue ahí en tu empleo y ahí puedes quedarte años. La inflación en México es muy brutal ahorita, todavía no tanto como en otros países, pero es brutal. Entonces, este, el hecho de que no te sumen el sueldo desde el punto de vista económico es como si te estuvieran bajando el sueldo porque el poder adquisitivo del dinero que te pagan es mucho menor y ni siquiera tenemos que esperar un año, ya cada mes empieza a ver los efectos negativos de la inflación, ¿no? Y más con, como la situación económica del país, ¿no? De todas formas, la carencia, eh, de aumentos de sueldo y promociones, eh, es uno de los principales factores por los cuales la, el talento, que no me gusta decirle así, yo le diría más bien la, la habilidad o las personas con habilidades renuncian a sus empleos estables, entre comillas, y se van a otro lado, ¿no? ¿Por qué? Porque buscan ese aumento de, de, de estilo de vida, es más sueldo, más oportunidades, crecer. Y si no hay un camino claro dentro de la empresa donde están, la única jugada que, que le queda desempleado es ir a otra empresa donde puede presentar su experiencia laboral, puede presentar un portafolio, un currículum y, este, negociar un nuevo sueldo con mejores prestaciones o mayor sueldo, ¿no? Eh, segundo, el empleo estable realmente no existe. ¿Por qué? Porque una empresa te puede correr al momento que se le da regalada gana, ¿no? Entonces yo he visto, eh, en especial hoy en día con la cultura de crear empresas startup, le dicen en inglés, que son, este, básicamente empresas de nueva generación, que existen alrededor de un solo producto o dos productos y el motivo de que, de su existencia es crear el producto, llevarlo al mercado y, básicamente, vendérselo a otra empresa, ¿no? O vendérselo a un inversionista, el caso es que los dueños, eh, venden el producto o venden el diseño o venden la empresa a otra empresa o crean una herramienta y venden la empresa, obviamente con el código fuente del, en el caso de que sea software, ¿no? Eh, venden la empresa, venden los productos a otra empresa y esa otra empresa ya puede usar el producto o lo agrega a su portafolio, ¿no? Este, lo que quiere decir es que cuando pasan esas situaciones de que una empresa es absorbida por otra, es muy común que se consigan los bienes materiales, los bienes intelectuales, ¿no? La se asume que vamos a meter a toda la gente a la empresa más grande, ¿no? O va a haber una fusión de empresas, la realidad es que hay muchos puestos o muchas personas que, eh, terminan siendo redundantes, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque la empresa más grande o la que va a hacer la adquisición ya tiene a una persona encargada de que te gusta de, de redes, ¿no? O una, o al jefe de recursos humanos ya tienen a uno de recursos humanos o ya tienen a un desarrollador de sitios web, ya tienen a, o sea, ya tienen a mucha gente y que lo único que va a hacer es, ¿saben qué? Traigan a la persona que lleva lo de la base de datos y que capacite a nuestro ingeniero de base de datos para que le pase lo que sea necesario y muchas gracias, bye, ¿no? Entonces, este, el empleo estable pues realmente no existe. Otro detalle es si estás trabajando para una empresa outsourcing, esto es, este, en México se supone que ya no existen, pero, este, todos sabemos que sí, ¿no? Porque, pues, son una fuente de empleo indispensable en el país y como que quererlas matar es muy estúpido, pero bueno, ese es otro tema, ¿no? Me quiero desviar. A lo que voy es, este, las empresas outsourcing son muy dadas a la flexibilidad laboral, o sea, yo te puedo contratar para que termines un proyecto, por ejemplo, y en seis meses ya te libero, ¿no? Y, y gracias por tu servicio, etcétera, ¿no? O, ¿sabes qué? Te quiero contratar a una persona que a mí me pasó dos veces, eh, me contrataron para trabajar como, este, ingeniero de, de DevOps de la nube, ¿no? De AWS, de Amazon Web Services, eh, la, mi trabajo era llevar el proyecto de la fase de desarrollo a producción ya en la nube de Amazon, ¿no? Entonces, lamentablemente para mí, eso solamente se hace una sola vez, por lo general, y se le deja el repositorio de código fuente a una persona y él es el que hace las, este, eventuales, este, tareas de mantenimiento que no, que si se hace bien el trabajo, pues, no, son muchas, ¿no? Entonces, si es que se, si es que existen, ¿no? Porque por lo general, eh, el despliegue del software se hace de forma automática por la máquina, entonces no, no hay necesidad de poner ahí un ser humano que haga algo, ¿no? Este, ¿no? A menos que no se tenga continuous delivery, bueno, es otro tema, ¿no? Pero lo que voy es, eh, el, el empleo que dan los outsourcing puede ser temporal o puede ser por proyecto, una vez que se termine el proyecto de desarrollo de lo que tú quieras, se acabó, y fin, ¿no? O te pueden contratar para realizar el reclutamiento de varios, este, ingenieros, ¿no? O de, o de personas especializadas en algún área, ¿no? Una vez que se termina ese, esa tarea en específico, este, pues ya pasas a, a ser liquidado, ¿no? Y ya, ¿no? Y se acabó el contrato, etcétera. Esto lo podemos ver en los contratos que tienen cláusulas de que a los tres meses el empleador te puede correr sin ningún, este, eh, sin ningún problema, ¿no? O sea, no, no genera una obligación legal por parte del empleador, ¿no? Lo cual no lo veo como algo malo. O sea, yo creo que es algo muy razonable. Sabes que, este, es un contrato por tres meses, pues se acabó, ¿no? No hay promesas, ¿no? Obviamente que si te quedas más de ese tiempo, pues ya estás como que haciendo raíces, ¿no? Ya no digo si dura seis meses ahí o un año, ¿no? Entonces, este, pero incluso en esas épocas es muy posible que de todas formas te corran por cualquier n número de motivos, ¿no? Entonces, eh, la empresa incluso puede dejar de existir como tal, ¿no? En el caso de las fusiones o en caso de las adquisiciones, ¿no? De que una empresa grande consiga otra. Pues la empresa deja de existir, entonces ya no eres parte de esa nómina porque la empresa ya dejó de existir. Si la empresa es absorbida por otra, tal vez el nombre de la empresa siga en algún papel por allá o en el nombre de la marca, pero como tal ya no te van a estar pagando ellos. Pues, o sea, ya es otra nueva empresa, estás en otra nómina, etcétera, ¿no? Es un tema complicado, pero pues a grandes rasgos es eso. El segundo punto fue el empleo estable realmente no existe porque realmente te pueden cubrir en el momento que sea, ¿no? Entonces, este, es la espada de Teófiles, creo que se llama, no me acuerdo, la que está, ¿no? Arriba y en cualquier momento te puede caer encima, entonces realmente no hay seguridad si te sientes así, ¿no? Que en cualquier momento te puede caer la desgracia. Eh, entonces, este, otro detalle es que como está lo de la pandemia todavía en México, entonces mucha gente no se quiere arriesgar a morir, ¿no? Entonces, este, por ejemplo, gente como yo, que nos dedicamos al desarrollo de software, realmente no requerimos salir a una oficina a trabajar. No estamos dando clases, no estamos recolectando, este, eh, basura en las calles, no estamos, este, construyendo casas, no estamos haciendo una actividad que requiera nuestra presencia en una oficina para realizarse, ¿no? De hecho, incluso si vamos a una oficina, por lo general ya estamos trabajando remotamente porque los servidores donde corre el software no están ahí. En el caso del desarrollo software, ¿no? Este, pero bueno, el caso es mucha gente por lo mismo está dejando de gastar en muchas cosas que antes, este, se gastaban. Por ejemplo, ir al cine, este, salir a comer a restaurantes en otros estados de la república, este, ¿no? Tener vacaciones. Entonces, este, mucha gente está tomando, eh, la idea de que, bueno, sí, obviamente va a haber gente que quiere estar saliendo y que quiere estar paseando y gastando su dinero. Pero, si hay algo que nos mostró la pandemia, es que hay trabajos que son indispensables y hay trabajos que no. Entonces, cuando llega la pandemia, hay muchos empleos que se perdieron, ¿no? Entonces, tu experiencia y el tiempo que le dedicaste a una sola empresa trabajando tal vez como un mesero en una cafetería durante años, ¿no? ¿Sabes qué? No hay clientes. Entonces, ¿qué hago, no? Entonces, el dueño del restaurante o de la cafetería va a decir, ¿sabes qué? No tengo chance de pagarte a ti el, el sueldo porque, pues, realmente no tengo ya clientes. Eh, no, nadie viene al cine, nadie viene a la cafetería, nadie viene a cortarse el pelo. Entonces, si no vienen los clientes, ¿de dónde va a salir el dinero para, para pagar sueldos, para pagar a los proveedores, etcétera, ¿no? Entonces, este, por otro lado, esa es la parte mala, ¿no? O sea, la economía como que, puff, se empezó a sentir qué empleos realmente importan y cuáles realmente te puedes disponer de ellos cuando quieras, ¿no? Este, otra cosa muy importante es que mucha gente empezó a tener un poco de más efectivo, más dinero, ¿no? Pero no necesariamente lo ahorran. Muchos se lo gastan en otras cosas, ¿no? Una nueva televisión, lo que sea, ¿no? Entonces, pero, este, si estás buscando empleo en internet, en especial en LinkedIn, que es donde estoy poniendo esto, este, es obvio que vas a empezar a pensar en, ¿sabes qué? Si quiero dedicarme a trabajar de freelancer, o si quiero dedicarme a trabajar de desarrollador de software, que es mi caso, ¿no? Puedo hacerlo desde casa, ¿no? Este, remotamente, como se le conoce el trabajo remoto, y eso me permite ahorrar dinero, ¿no? Entonces, parece mentira, pero había una economía de nada más ir a trabajar en una oficina, ¿no? Entonces, ya no gastas en gasolina para ir y regresar, ya no gastas en transporte público para ir y regresar, ya no gastas en comer fuera, ¿no? En comprarte tu café, en comprarte tu agua, en comprarte el desayuno o la comida afuera, todos los días, ¿no? Entonces, todo ese dinero que terminaba en el bolsillo de alguien más ahora sigue en tu bolsillo. Entonces, te vas a una, a un supermercado, compras tu despensa, cocinas en casa todo el tiempo, comes en tu casa, ¿no? Entonces, este, no tienes necesidad de ir a buscar un café porque puedes comprar una bolsa de café y hacerla en tu casa, ¿no? Entonces, ya no hay necesidad de gastarse 90 pesos en un café, ¿no? Entonces, este, el caso es que ese dinero llega un momento en el que el trabajador dice, ¿sabes qué? Esto lo puedo yo ahorrar para que cuando pase lo que tenga que pasar, o sea, de que me corran o sabes que la empresa quebró o no, o van a tener que empezar a correr gente. Si me toca a mí, ya puedo tener yo un colchón que me permita buscar un nuevo empleo sin preocuparme por lo menos de aquí a dos o tres meses si voy a poder pagar la renta o poder pagar la despensa o la luz o el internet, los gastos, ¿no? Gas, agua, todo eso, ¿no? Entonces, este, la colegiatura de los niños en muchos casos, ¿no? Entonces, es muy importante tomar en cuenta que sí, la gente tiene menos gastos, pero eso no quiere decir que van a tener una bolsa de dinero gigante, ¿no? Entonces, ahí lo importante es, este, ahorrar dinero, no para que te compres una nueva computadora, no, ahorra dinero para que puedas mantener tu mismo estilo de vida durante dos, tres, cuatro meses y ese tiempo lo puedas utilizar para buscar el siguiente empleo. ¿Por qué? Porque no sabes si te van a correr, ¿no? Entonces, si te corren esta semana o la que viene o el siguiente mes, ese dinero te va a servir para, sabes qué, ya tengo por lo menos la renta de aquí a dos o tres meses, más que tiempo suficiente para buscar un nuevo empleo, ¿no? Entonces, es muy importante, ahorrar es importante, tener un colchón económico es importante. ¿Por qué? Porque, pues, este, realmente la economía en México está así, ¿no? Entonces, este, pues eso es más que nada lo que yo creo acerca del empleo estable, ¿no? Pero, pues, este, espero ahí en los comentarios de LinkedIn a ver qué es lo que opinas, este, y voy a seguir sacando contenido especial para LinkedIn. Tengo un canal en YouTube, pero, pues, eso ya es aparte, si quieren lo comparto después, ¿no? Pero voy a estar subiendo estos videos en LinkedIn. Gracias, comenten y like. Bye.